Yo vine a buscar la emoción, la aventura. A conocer el norte de Inglaterra, rodando en moto, buscando pueblos fantasmas. A dormir en castillos embrujados para ver si es cierto que existen las hadas y los duendes. A probar el verdadero whisky escocés. Aprender a tocar la gaita. Pastorear borreos. Buscar el monstruo del lago Ness. O sea, vivir una vida aventurera muy a la inglesa. Pásele, pásele de México y Escocia para el mundo. Pero en español, como me gusta. Pásele, pásele de México.